Si, acepto que te fallé, que si me pasé de veras No debí de lastimarte el corazón de esa manera Pero tenía que aventar el veneno para afuera Y fabriqué con rencor la venganza perfecta Tú no sabías qué hacer, lo maté en tu mirada Cuando te dije en tu cara que ya no te amaba Que solo usaba tu amor pa' quitarme las ganas Tú te pasaste conmigo y el que se lleva se aguanta Ahora te toca tragar sin salir tus mismas palabras Por eso te destrocé el corazón No más para verte en la cara que ponías Y que sintieras lo mismo que yo sentía Noches enteras llorando hasta que amanecía Por eso te destrocé el corazón No más para verte en la cara que ponías Y que sintieras lo mismo que yo sentía Dulce venganza, regalo que me dio la vida Por eso te destrocé el corazón Y cómo se siente con nena Pero nena gusta Por eso te destrocé el corazón No más para verte en la cara que ponías Y que sintieras lo mismo que yo sentía Dulce venganza, regalo que me dio la vida Por eso te destrocé No más para verte en la cara que ponías No más para verte en la cara que ponías Y que sintieras lo mismo que yo sentía Dulce venganza, regalo que me dio la vida Por eso te destrozó el corazón